Bueno, aquí tenemos la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo tenemos un montón de formatos de números que están en este cuadrito, ¿vale? Te voy a escribir, ¿qué sé? 125. Varias veces. Y vamos a ver qué formato de números nos permite aplicar. Por lo pronto tenemos aquí general, que general es el que tiene ahora mismo, ¿vale? Luego, si le aplico formato número, pone dos decimales a la derecha, ¿vale? Si le aplico formato moneda, pone coma, dos decimales y el símbolo del euro. Si le aplico formato contabilidad, tres cuartos lo mismo, pero con un pequeño espacio a la derecha, ¿vale? También tengo formato de fecha, por ejemplo, le puedo poner 3 de abril de 2015. El solo ya se pone en formato de fecha, ¿vale? Porque reconoce que es una fecha, pero puedo poner fecha corta, que es esta, o fecha larga, que es esa. Fijaros cómo se adapta al contenido, ancho de la columna al contenido. Luego puedo poner horas, las 13 y 20. ¿Vale? Y me la pone en segunda. Puedo poner formato de porcentaje, que es formato de porcentaje, es que un número decimal como 0,40, 0,4, se escribe en formato de porcentaje como un 40%, ¿vale? ¿Qué más formatos hay? Fracción. Uy, vamos a poner fracción. Vamos a poner 0,5. Esto se le pone por matemáticas, porque os expresa automáticamente en forma de fracción el número que le metáis. ¿Vale? Y además tiene notación científica que por ahora no lo vamos a ver. Y luego también formato de texto, para que no reconozca como un número, sino como un texto. Y luego tengo aquí estos mismos resumidos, ¿vale? Tengo 345. Si le doy aquí, se me pone en distintas monedas, libra inglesa, por ejemplo. Pues lo pongo en libra. ¿En euro? Pues en euro. ¿Vale? Luego tengo porcentaje, que hemos visto aquí cómo se pone un porcentaje. Un número decimal como 0,35, se multiplica por 100 al ponerlo en porcentaje, ¿vale? Y luego puedo tener estilo millares. Si tengo un número como este, que da... Vamos a ponerlo en estilo millares. ¿Vale? Y aquí tengo para aumentar decimales y disminuir decimales. Bueno, pues estos son los formatos de número, que podemos poner de fecha también, de hora, que podemos poner en este botón. Y los vamos a enclarar. Además, puedo alinear. ¿Qué es alinear? Pues eso, alinear. Vamos a poner una celda, vamos a poner hola. Ahora, tenemos la alineación dentro de la celda, izquierda, centro, derecha. Pero es que también, si la celda es un poquito más ancha, podemos darle aquí y alinearla en el centro y en el centro. ¿Vale? Incluso también podemos darle un ángulo y tumbarlo. Y aumentar la sangría, que es correrlo izquierda o derecha. Por otro lado, ajustar texto. Vamos a poner en esta celda un texto bastante largo. Hola, me llamo José Luis y soy de París. Fijaros como no me cabe, voy a intentar que me quepa. Ajustar texto. Ajustar texto lo que hace es meter más líneas para que el texto quepa. Y por último, cuando yo tengo, como vais a hacer varios ejercicios, enero, febrero, marzo, yo quiero poner aquí una cabecera. Claro, si pongo aquí, cabecera, solo me ocupa uno. Entonces, yo lo que quiero es que ocupe más. Selecciono los tres y los combine los centros. Con lo cual, la cabecera me ocupa tres columnas. Ok. Pues es lo que quería explicar de la celda.